Señor, ¿cómo ve el precio del huevo? La vida se está careciendo. Claro, ¿ha reducido el consumo de huevo por el incremento en el precio? Pues ya lo reduje, porque ya no alcanza. ¿Cuánto consumía y ahora cuánto consumía? Yo compraba 4 kilos, ahorita estoy comprando nada más 3. ¿A la semana o al mes? A la semana. A la semana, sí. Pero sí se ha ido reduciendo el presupuesto y tenemos que reducir la alimentación, ¿no? Y buscarle. Antes decíamos, hay que comer frijolitos, pero ahora los frijoles están en 40 pesos. Sí, también. Entonces todo está muy caro. Muy bien, ¿su nombre, por favor? Arturo Garduño, servidor. Muchas gracias.